Y nos da mucho gusto saludarlo, senador, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Nidia. Me da mucho gusto saludarla y a su audiencia también. No, gracias. Estuvimos por acá hace unos días la visita por acá en el sur del estado de Claudia Sheinbaum. Ella estuvo y tuvo reunión, pero muy interesante, con algunos simpatizantes. ¿Y qué importante, senador, es abordar con usted el tema de cómo va Claudia y sobre todo cómo le fue por acá en Sonora, primero que nada? Bueno, pues según las noticias que tenemos, las fotografías, los videos y los testimonios, fueron eventos muy alegres, muy interesantes, muy intensos. Y Claudia escuchó, no solamente ahí en los eventos, sino después en reuniones particulares, la voz de las mujeres y los hombres de Sonora, que como todos los seres humanos que vivimos en este país, pues tenemos muchas inquietudes por nuestro futuro, tenemos sueños, aspiraciones, inconformidades y todo eso, pues hay que ventilarlo con las personas, en este caso con Claudia, que aspiran a mejores posiciones políticas dentro de sus partidos. Ya hemos tenido en México, senador, gobernadoras, hemos tenido senadoras, hemos tenido mujeres en muchísimos puestos de la administración pública, nunca hemos tenido una presidenta, incluso estaba pensando que en Estados Unidos, por ejemplo, tampoco han tenido una mujer presidenta. Pero, ¿qué pasaría entonces si en México sí ocurriera y ocurriera antes? Qué interesante, ¿no? Muy interesante, Emilia, mire usted, efectivamente, yo diría que es tiempo de mujeres en México y en el mundo y en Sonora, desde luego, ¿no? Es decir, mire, una simple reflexión, digamos, de un ser humano. Si nosotros hacemos una autocrítica seria de lo que pasa en México, nos damos cuenta que cuando los hombres fallamos, y esto no es infrecuente, desgraciadamente, han sido las mujeres de Sonora y de México las que asumen la responsabilidad del cuidado y de la manutención de los hijos. A veces cuando el hombre se va por motivos de trabajo o temas personales, pues han sido las mujeres las que toman en sus manos la conducción económica y emocional del hogar y las que mantienen a la familia. Y yo digo, si muchas familias de México son manejadas, gobernadas, apoyadas por mujeres valientes, ¿por qué no es hora de que la presidencia de la República, que es un gran hogar de mexicanos, México es un gran hogar de hombres y mujeres, pues está en manos de una mujer? Yo creo y podría hasta apostar que la próxima presidenta del país va a ser una mujer. ¿Por qué cree que todavía hay quienes cuestionan, senador, la capacidad de una mujer para gobernar? Porque de pronto todavía vemos el tema de que cuestionan y hacen la pregunta de si está preparado México para una presidenta mujer, ¿por qué aún se cuestiona? Yo creo que una de las taras que tiene la sociedad mexicana es el machismo. Y el machismo es producto de la ignorancia, básicamente. Es decir, esas personas que lo objetan, quizá en su casa no lo objetan, es decir, no objetan el papel de su mamá, de sus esposas, de sus compañeras, de sus hermanas, que muchas veces acuden en apoyo de estos hombres ignorantes para sacarlos de problemas en donde ellos mismos se meten. Es decir, no hay ningún argumento sólido ni respecto a la capacidad ni el dominio de las emociones que puedan tener las mujeres frente a los hombres. Y sí, en cambio, yo le diría que la violencia y la corrupción, que son los males que azotan más a México, están más cerca del corazón de los hombres. Los géneros de los carteles son hombres. Las cárceles están llenas de hombres. Los malos policías son hombres. Es decir, los mexicanos hombres no hemos entregado buenas cuentas a la sociedad. Han sido hombres los que han manejado básicamente la sociedad en México y tenemos muchísimos problemas. Es hora de que demos oportunidad a las mujeres. Por eso le digo sinceramente y de corazón que en México y en Sonora es tiempo de mujeres. Y dentro de las mujeres que están aspirando a la presidencia, que son por lo menos dos o tres, yo creo que la doctora Claudia Sheba ofrece ventajas evidentes. Se trata de una mujer valiente, de una mujer honesta, y hay pruebas de las dos cosas, que ha dado muy buenos resultados como jefa de gobierno de la Ciudad de México. La delincuencia ha bajado, los recursos públicos se han manejado con honestidad, y hay programas educativos muy interesantes que no ocurren en otras partes del país. Por ejemplo, el apoyo que se da a los niños desde que ingresan a preescolar con una beca y con apoyo para útiles y uniformes escolares. Es un programa que la doctora ha implementado en la Ciudad de México y que ha ofrecido que en caso de llegar a la presidencia, si fuera el caso, lo va a extender a todo el país. Ha abierto universidades nuevas. Ella es una científica, ella estudió en la Universidad de California, en Berkeley, en una de las universidades más prestigiales de los Estados Unidos. Es doctora en Ingeniería de Energía, precisamente lo que ahora está construyendo Sonora, que son las nuevas alternativas energéticas. Pues la doctora es precisamente doctora en Ingeniería de Nuevas Energías. Es decir, estamos frente a una persona honesta y valiente, como le he dicho, y preparada científicamente para que en esta segunda etapa, que viene de la cuarta transformación, podamos encontrar juntos nuevas herramientas, quizá más cercanas a la ciencia, para enfrentar los problemas que tenemos en todo el país. Sí, de hecho, en Ciudad Obregón, por ahí destacaba, Claudia Chemban, que el Plan Sonora, por ejemplo, es el futuro del país. Es decir, con esta experiencia que tiene como científica y estando tan cerca de esta ciencia, pues se entiende perfectamente también la importancia de proyectos y de planes estratégicos como estos para Sonora y para México. Ahora, senador, me atrevo a hacerle esta pregunta porque sé que usted tiene una amplia trayectoria también en la política y ha visto de cerca gobernar a hombres y a mujeres. ¿Cuál es la diferencia cuando gobiernan hombres y cuando gobiernan mujeres? ¿Qué podría usted destacar? Yo le puedo decir una experiencia personal. Ajá. Yo fui gobernador de Tlaxcala hace ya algunos años y mi esposa en aquel tiempo, que desafortunadamente ya murió, era de Sonora, de Naco, Sonora, Verónica Rascón se llamaba. Ándele. Gracias a ella, gracias a Verónica, yo pude dar buenos resultados en el estado. Ella todos los días me pedía cuentas de lo que yo había hecho y al mismo tiempo me expresaba cuántas tareas ella había realizado en el área de la educación, de la cultura, de la salud que tomaba su cargo. Entonces, mi experiencia personal, más que teórica, pues es que las mujeres son mejor que los hombres. Esa es mi experiencia personal. En mi casa, y se lo digo porque hay que hablar con franqueza, mi mamá era mejor que mi papá. Y le puedo decir, también en el caso de mis hijas, o sea, yo tengo la experiencia real de que como calidad humana, las mujeres nos llevan un tracho importante a los hombres. Esa es mi experiencia personal y por eso se lo digo. Senador, para concluir ya con esta entrevista, preguntarle a usted el tema de las encuestas, porque sabemos que además este método pues es importante y este método también pues va a definir también a la candidatura de Morena a la presidencia de la República. ¿Cómo va con este tema o cómo van con este tema, mejor dicho? Bueno, mire, las encuestas de hace unos días de empresas serias apuntan que hay pues una delantera que se ha despegado un poco del grupo de los seis. Es el caso de la doctora Sheinbaum, que en las encuestas que desan Vitovsky, empresa seria, lleva 31 puntos sobre 24 del segundo lugar. El financiero, también Claudia, 29 y 19 el segundo lugar. Covarrubias y asociados, Claudia, 26, el segundo lugar, 20. Es decir, tenemos ya desde que se inició esta competencia interna de Morena una puntera que ha sido Claudia constantemente y que ha estado por encima del segundo lugar entre 6 y 10 puntos. Y esto se ha mantenido en todas las encuestas y faltando ya, digamos, 4 o 5 semanas para que esto concluya, pues digamos que las proyecciones matemáticas indican que la encuesta la ganará a Claudia. Bien, pues ahí está entonces algo más que quisiera decirle a la gente de Sonora, senador, que ya vemos y ya sabemos que usted es muy cercano a nuestro estado. Muchas gracias por decirle que yo me siento muy cerca de Sonora, mis hijos son ciudadanos sonoreces, porque su mamá era sonorense de Naco, Sonora, como ya le digo, y pues agradecerle este espacio que me ha dado y enviarle a usted y a todos un saludo y un abrazo. Muchísimas gracias al senador José Antonio Álvarez Lima, presidente de la Comisión de Radio y Televisión en el Senado de la República, es vocero de Voces Claudia y hace esta reflexión tan, pero tan interesante que nos comparte esta mañana sobre la importancia de las mujeres en la política y sobre por qué las mujeres deben de seguir en la política y aspirar, por supuesto, también a puestos importantes como la presidencia de la República. ¡Gracias!